Producción Espegazo para México y la Unión Americana La que sí, vámonos con la mamá de los pollitos, la mamá de los pollitos, con la sonora batancera, para el amigo Armando de los Morelianos, allá en la cuarta de Peñón, qué bonito tema que nos dice la sonora batancera, y esta es la huaracha de las siete y media vamos a bailar, la mamá de los pollitos, con la sonora batancera, este es la huaracha de las siete y media, y nos dice así, claro, con la chonga ¡Ale, Daniel! ¡Sabrosos! Deja la jeva sin comer, y no hace más que perder ¡Sabrosos! ¡Ja, yo estoy plantado! ¡Ya, yo tengo siete y media! ¡No me echen más! ¡Que no quiero! ¿Cómo dices? ¡Gará, gapatiz, patiz, a ver si me regan! ¡Gará, gapatiz, patiz, patiz! ¡Va el boy! ¡A ver si te la dieci y la cuares! ¡Ya, yo estoy plantado! ¡Puro, patiz, patiz! Ya yo tengo siete y media, no me eches más, que no quiero más. Ya llegó el come galletas, vaya a come galletas, ya empezó las siete y media. Para Jorge Mora, para Mateo, para Papi, el Bultierre, sonido, gusano, no quiero las azules, el bala, Alfredo Curtidor, Barbie y la Muñeca. Síven con el Rey de Ray de Arte. ¡Abrazos! A toda mi gente de la charla, de los novetas, de parte de Periquín, Ya empezó, ya empezó la cinta y media, caballero, pero no hagan mucho ruido porque ahora meten en la esquina. Dicen. Vamos a ver qué es lo que tú quieras, que él me da una al aire, una al aire para caer y todo el otro enseguido. Esa es la música que le gusta a los morelianos. Cuarta de... Entonces me toca a mí, déjame ver lo que tengo yo. Con la sonora matancera. Me entró un seis, tengo que morirme con la otra, así que voy a ligar. Pero lo voy a dar a ustedes que liguen la otra. Ya se va José, González, y su esposa. Oye, cazador. Tío, ya llegué, marquitos en rojo. Ya empezó la cinta y media, y los reyes a consensar. Para papi, papi, a ver si puede ganar. Yo no quiero las azules. Sonido retro. Para papi, papi. El amigo Vicente. Saludo a la vicencita, Lea. Y Luis. A ese ejército de dientes. Con la sonora matancera. Para el comandante de la salsa. Y sus entregas de Cali. Ya empezó la cinta y media, caballero. Pero no hagan mucho ruido, porque caramete en la esquina. Y él se sieve, ya que no creen nada. Para el rey de la pirotecnia. Una de aire, una de aire. Hasta el chelco. Seguido, seguido. Un bolazo con cincuenta para Rogelio. Dice. De parte de los ritos. Voy a ligar. Cien por ciento. Cien por seis. Canga. Tengo que morirme con la otra. Así que voy a ligar. Tres chagazos para Armandito Jr. En la cuarta de peyor. Canga. Pues si tengo las medias, son las siete. Y me ligaremos, la dos. Salud, César. Hasta Santa Marta, Capitla. Cien por ciento en la cola y la... Chan, 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 chan. Venga, Salud. Salud, el cocos cumbian. De pueblo. Los cumbian. Locos. Yo gané las siete y media Esta noche estamos a través de A ver si puede ganar Sabroso Ya empezó las siete y media Y yo quiero guarrachar A ver si puede ganar Yo no quiero las azules Venga ese sabor, venga ese sabor Para, papi, pati A ver si puede ganar No me den de la de abajo De la de arriba nada más Para, papi, pati Sabroso 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 Changazo para, de parte de Floki Ahí Changa Pero no hagas mucho ruido porque caramete en la esquina Y él se sieve ya que no cree en nada Vamos a ver qué es lo que tú quieres Que él me da un al aire Un al aire para caer Salud para olivar Atrán Chagazo Salsa Sancho Caliujas Reducciones y publicidades Tengo un A Super Sopra Ajá Me entró un C Chagazo para Super Sopra Changa Pero, lo voy a dar a ustedes que digan la otra Para que ustedes me digan lo que es, caballero No me digan Pues si tengo Dicen Siempre con la leyenda de Trilocos Chagazo hasta Loro El Loro Estado de México Y las dos amigas Ch-ch-ch-ch-changa Para, papi, pati A ver si puede Patios Verdi Se acabó la 7 Que ya anda bien pelote No me arrebataré Para, papi, papi A ver si puede Ganar Yo gane en las 7 y media Y ahora ve quién va ¡Eso hagan y santo! Para, papi, papi A ver si puede Ganar Vaya hijado Santos Lo que todo No me No me No me No me No me No me